Una y otra vez Cada vez que me rotas me pongo a temblar Una y otra vez solo te sueño en besar Día tras día en poderte amar Dime cómo te va, cómo está mi amor Dime cómo te sientes en mi habitación Solo yo sé cómo hacerte feliz Hacerte reír, hacerte sentir Lo que siento por ti Ya no sé cómo tenerte Y no sé cómo seguir luchando Tú eres la mujer de mi vida Siempre te estaré esperando Tú eres la mujer de mis sueños Día a día te estuve buscando Cuando al fin te encontré No sé cómo poder rotar tu piel Tus labios de miel Tú me descontrolas Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Una y otra vez Una y otra vez mi amor no puedo olvidar Cada vez que me rotas me pongo a temblar Una y otra vez solo te sueño en besar Día tras día en poderte amar Una y otra vez mi amor no puedo olvidar Cada vez que me rotas me pongo a temblar Una y otra vez solo te sueño en besar Día tras día en poderte amar Mírame a los ojos Es lo único que quiero ver Tú eres la princesa que quisiera yo tener Solo tu ausencia Porque tú y yo juntos somos solo uno Porque cada palabra es un sentimiento Y a tu lado todo es perfecto Yo me entrego a ti con solo tenerte en mis brazos Tú me pones crazy Tú eres mi baby Ya no sé cómo seguir luchando Sabes que siempre te seguiré amando Solo yo sé cómo hacerte feliz Hacerte reír Hacerte sentir Lo que siento por ti Ya no sé cómo tenerte Y no sé cómo seguir luchando Una y otra vez mi amor no puedo olvidar Cada vez que me rotas me pongo a temblar Una y otra vez solo te sueño en besar Día tras día en poderte amar Una y otra vez mi amor no puedo olvidar Cada vez que me rotas me pongo a temblar Una y otra vez solo te sueño en besar Día tras día en poderte amar Gracias por ver el video.